En esta mañana, Señor, quiero darte gracias y quiero pedir tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a iluminarme en este día. Ven a mostrarme el camino que debo recorrer. Hoy, Señor, quizás tengo muy claro qué debo hacer, propósitos y proyectos que realizar. Pero solo tú, Señor, sabes lo que es mejor para mí. Por eso a esta hora, quiero pedirte, Espíritu Santo, que vengas a iluminarme. Que seas tú poniendo en mi corazón lo que debo hacer, cómo debo hacerlo. Señor, a veces me apresuro a tomar decisiones. Hoy, Señor, quiero no apresurarme, sino ser guiado por ti. Te entrego mi corazón, te entrego mis heridas, te entrego mis pensamientos. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo en tus manos, Señor. Hoy lléname, lléname de ti, Señor. Para donde quiera que vaya, ser instrumento de tu amor. Hoy, Señor, sana, sana mi corazón, mi pasado, mi historia, para que pueda, Señor, ser instrumento de paz. Que a mi trabajo, a mi estudio, en mi casa, pueda yo, Señor, llevar la paz. Como te pidió San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. Señor, no quiero ser yo el de los conflictos, no quiero ser yo el de los problemas. No quiero, Señor, poner discordia, poner división, Señor, a donde voy, sino llevar tu unidad, llevar tu paz. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a reinar en mi familia. Ven, llévate toda división, llévate todo lo que no es tuyo, todo lo que no te pertenece. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y fortalece a mi familia, mis padres, mis hijos, mi cónyuge, mis hermanos. Señor, ven y guíanos, guíanos, Señor, por el camino de la salvación. Ven a guiar, Señor, a los que trabajan conmigo, a mi empresa, a mi empleo. Ven, Señor, y muéstranos el camino para que podamos tomar decisiones acertadas. Decisiones, Señor, no en búsqueda de cosas materiales, de cosas temporales, sino en búsqueda de tu reino, en búsqueda de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu luz. Gracias por tu amor. Señor, tú regalas tu espíritu. No, Señor, por nuestros méritos, sino por tu misericordia. Hoy, Señor, toma todo lo que no sea tuyo en nuestra vida. Echa afuera, Señor, toda tristeza, toda amargura, todo resentimiento, todo lo que no te pertenece y lo que nos lleva hacia el abismo. Y en cambio, Señor, llénanos de tu paz, llénanos de tu fortaleza, llénanos de tu amor, Señor, que da vida. Solo en ti hay vida, Señor. Gracias. Gracias por este nuevo día. Que pueda, Señor, yo caminar iluminado siempre por tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y renueva la faz de la tierra. Amén.